Muy buenas noches, sí, vamos a hablar un poco de estas estadísticas que yo he llevado desde el inicio de manera semanal, no de manera diaria, pero fundamentado siempre en la información oficial que proporciona el gobierno. No hay duda que hay una percepción positiva en estos momentos en el país, en términos del comportamiento de la pandemia, que ahora llega a 25.904 casos, pero que semanalmente hemos tenido una gráfica, quisiera que veamos la gráfica número 1, donde encontramos el comportamiento semanal, precisamente aquí vemos cómo entre la semana número 19 y la 21, habíamos tenido un comportamiento que hacía como una meseta, ¿verdad?, que equiparaba en ese momento el número de contagios semanales, pero a partir del final de la semana 21 se da un punto de inflexión muy abrupto, tremendamente abrupto, una caída que comienza hasta la semana 24 que nos lleva a 764 casos semanales, es decir, que estamos al nivel de la semana 13, de la semana 13 que se dio allá por del 10 al 16 de junio, estamos a ese nivel ahorita en términos del número de contagios. También, por otro lado, es bueno decirle que el número de recuperados en porcentajes se ha incrementado al 57%, cuando el 11 de agosto estábamos en el 46%, eso es positivo, pero sí no es positivo que el número de fallecidos sí siguen aumentando, al fin de la semana 24 tenemos 731 fallecidos y esto incrementa en 6.4% el número de fallecidos en relación a la semana anterior. En la siguiente gráfica yo me quiero referir a un tema que es fundamental, que es precisamente el mapa de riesgos que presenta el gobierno en la página covid19.gov.es. Quiero aclarar que el mapa de riesgo no es el mapa de contagios, lo que ustedes ven ahí no son contagios, ¿verdad? El riesgo, el concepto de riesgo es un evento que puede o no puede suceder, pero que si sucede va a tener un impacto negativo en la salud del pueblo salvadoreño. Y para medir el riesgo se utiliza la probabilidad de que el evento suceda, en aquellos casos donde hay más alto nivel de contagios es más probable que haya precisamente eventos negativos y se mide el impacto también, el impacto se puede medir en términos de número de fallecidos, en número de cámaras en los hospitales ocupadas, etc. Entonces, en este caso, nuestro mapa de riesgo que presenta el gobierno es muy parecido al mapa epidemiológico de riesgos que presenta México. Es un semáforo de cuatro colores, ¿verdad? Rojo, que es un nivel muy alto, anaranjado, que es el nivel alto, amarillo, que es el nivel medio y verde, que es el nivel bajo. Hay otros como países o lugares, como por ejemplo en California, en la zona de Baja California, que utilizan un semáforo de seis colores. Pero aquí, en nuestro caso, con los cuatro colores, es conveniente que veamos lo que ha pasado. Cuando el señor presidente de la República dio a conocer precisamente el mapa de riesgo, en ese momento, allá por el 11 de agosto, 22 municipios del país estaban considerados de muy alto riesgo y 13 municipios de alto riesgo. Es decir, ese era un 13% los municipios en esos dos niveles. Después de eso, el 25 de agosto, llevamos el número de municipios de muy alto riesgo a 24 y el de altos a 16, o sea, el 15%. Si estamos bajando el número de contagios, si el número de camas que se están utilizando también está disminuyendo, si estamos teniendo varios factores positivos, cómo es posible, entonces, que el riesgo vaya creciendo en términos de riesgos por municipios. Y tenemos que no ha variado tampoco desde el 25 al 1 de septiembre. Este es un mapa vivo que se debe estar actualizando semanalmente el mapa de riesgo. No es el mapa de contagios, es el mapa de riesgo. Por ejemplo, ¿para qué nos sirve esto? Por ejemplo, para cuando se active la educación primaria, la educación escolar, no se puede activar en todo el país de la misma manera, porque las escuelas que están en aquellos municipios de muy alto riesgo van a correr un peligro de contagio a ellos y sus familias enormes. La probabilidad de contagio es alta, exacto. Sí, lo que pasa, lo que pasa, ingeniero, y lo hacíamos ver al principio de esta edición, es que este sitio o no está actualizado o no lo están renovando día a día porque todavía aparecen 2.424 personas que supuestamente están restringidas a nivel nacional por violar la cuarentena, una cuarentena que terminó hace ya varias semanas. Sí, pareciera que no la están actualizando, da esa impresión, ¿verdad? O por lo menos esos datos. O por lo menos esos datos. O por lo menos esos datos, porque sí los datos de contagio sí los están trabajando diariamente. Y quiero presentar la última gráfica, que es en relación precisamente a cómo se está comportando en Centroamérica. Miren, ahí tienen ustedes la gráfica de los seis países de Centroamérica desde el primero de abril sobre los casos nuevos de contagios. Si eliminamos la de Nicaragua, porque ustedes pueden ver que la de Nicaragua no da mayor información realmente, y tomamos la gráfica de los otros países centroamericanos, vemos que Honduras, Panamá, Guatemala y Costa Rica, tienen comportamientos de alguna manera parecidos, con muchas altas y muchas bajas consecutivamente. En cambio, El Salvador tiene un comportamiento bien normalizado, parece una tendencia ideal. Y es más, después de que se consiguió el punto más alto, precisamente en el número de casos nuevos, se da un punto de inflexión a la baja, pero gigantesco. Venimos comportándonos de una manera realmente, ojalá que sea cierto. O sea, es una baja abrupta, ingeniero, a diferencia del resto de países centroamericanos, en donde las bajas han sido paulatinas, incluso hay momentos en que hay elevaciones y hay disminuciones. ¿A qué se debe este comportamiento diferente en El Salvador? ¿O qué podríamos inferir? Desde el 9 de agosto. Sí, se podría decir, por un lado, que los datos no son confiables. Esa es una tesis. Pero si los datos son confiables, es sumamente positivo que ha sucedido. Pero en términos estadísticos, casi es muy improbable un comportamiento de este tipo, en términos estadísticos. Yo quiero decir que este comportamiento, a partir de ese punto de inflexión, es una tendencia ideal a la baja que estamos teniendo. Y aquí lo que hay que es felicitar al pueblo salvadoreño, a la población, que ha tenido un comportamiento racional y un comportamiento solidario, que a pesar de las diferencias y los conflictos de los órganos del Estado, de las autoridades, la población se ha sabido comportar adecuadamente y esperamos que lo siga haciendo de esa manera.